Hola, durante Explo Music Fest 2014, el festival de música cristiana que organizamos aquí en La Frater en Guatemala, tuve la oportunidad de entrevistar a distintos artistas cristianos que vemos generalmente en la plataforma. Pero quería en estas entrevistas poder sacarles algo de lo que he podido compartir con ellos a la hora de un almuerzo, a la hora de un cafecito, a la hora que podemos tener tiempo entre servicios cuando vienen a la iglesia. Y este es el resultado de una de esas entrevistas. Cristin, qué gusto, qué bueno tenerte aquí. Realmente la idea de estas entrevistas es poder tener un poquito de lo más importante, que es lo que hablamos cuando estamos entre servicios o cuando hay que comer, y es cuando uno llega a conocer a la gente y ver que no son solo cantantes, hay algo más que eso. Y Cristin ha tenido de todo, ha enfrentado de todo a lo largo de su vida. Entiendo que perdiste a tu papá desde muy pequeña y que fue algo bien complicado. Bastante. Entiendo que enfrentaste un problema de abuso sexual cuando eras niña, y entiendo que en el 2003 también hubo una transformación en tu vida espectacular. Quisiera que nos hablaras de esas tres cosas, comenzando por lo de tu papá, lo del abuso sexual, y lo de esa transformación del 2003 en donde fuiste libre para vivir para tu redentor. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mi papá murió cuando yo tenía seis años y medio, pero yo tengo memoria desde los dos años. Así que la personalidad de mi papá y la mía son muy similares. Él era el artístico, el apasionado, el jovial, el alegre, tocaba la guitarra, y éramos muy afines. Y cuando él falleció, ya yo desde los dos hasta los seis había tenido una buena relación con él. Y tenía muchísimas memorias de mi papá y de momento me dijeron, pues papá bebía mucho, se le dañó el hígado y se fue. Así, puff. Cuando siempre nos habían dado la esperanza de que iba a regresar, se iba a poner mejor, ya va a regresar, ya va a salir del hospital. Y de momento se murió y todas esas esperanzas se quedaron en nada. Y mi mamá se casó nuevamente con un puertorriqueño y de estar viviendo en Nueva York, donde nací, nos mudamos a Puerto Rico. Y todo ocurrió como bastante rápido. Yo no tuve tiempo como de pasar por mi luto saludable, porque al ser niña, los adultos tienden a pensar, bueno, los chiquitos no saben lo que está pasando, no están al tanto. Y yo siempre digo, los niños sí saben lo que está pasando y ellos procesan las emociones y los traumas de la misma manera, pero no saben expresarse como un adulto. Esa es la única diferencia. En mi caso, vivir el luto de mi papá fue muy malo, porque él era mi héroe. Yo era daddy's girl, la niña de papá. Entonces, mi mamá volverse a casar, yo no me llevaba muy bien con mi padrastro, porque para mí todavía el lugar de mi papá estaba ahí. Porque todavía tenía como esa esperanza de negación de que iba a regresar. Aunque no lo iba a volver a ver hasta que muriera y lo viera en el cielo. Entonces, pasa el tiempo, eso quedó resguardado dentro de mi corazón. No lidiamos con ese luto, no pasé, no tuve terapia con un psicólogo de niños, ni nada de eso. No había esos recursos cuando yo estaba chiquita. Entonces, crecí siendo entonces patito feo. En esa etapa de la prepubertad, que los brazos te crecen más rápido que las piernas. Entonces, yo era muy rara, siempre he sido muy rara, muy diferente. Y siempre digo que era un poquito difícil de mirar en esa etapa de patito feo, en donde tenía deformidad en mis dientes, y me tuvieron que hacer operaciones, y ponerme frenos, y mi cabello es muy tropical, y crespo. Esto es tecnología de la belleza. Entonces, siendo diferente, ser criticada por los demás, porque era fea, y no era como las demás, no parecía una latina, aunque sí lo era de sangre por mi mamá. Entonces, ya no solo era la orfandad de mi papá, sino el rechazo por ser diferente. Y lo único que prácticamente ganaba un poquito de admiración era porque cantaba. Y lo hacía bien, desde pequeña. Entonces, al ir creciendo, dándole un poquito para adelante a la cinta, entro en la universidad a estudiar música. Y ya me había enamorado de un joven, ya había pasado la pubertad, ya había habido la metamorfosis que le ocurren a las mujeres, ya había aprendido a arreglarme, a verme un poquito mejor. Y entonces, me enamoró de este joven, nos vamos a la universidad juntos. Y después de casi tres años de una relación de noviazgo, que yo había abierto las puertas de mi corazón, de par en par, para este joven, pues de momento ya no estaba. Me dejó. Entonces, ahí fue que comenzó realmente mi crisis. Porque todos esos asuntos sin resolver desde mi niñez y toda esa proyección que yo había puesto en este joven, que él era como que la luz de mis ojos, porque como no había tenido esa afinidad de una figura masculina saludable en mi vida y fuerte y que me diera afirmación, yo había depositado toda esa proyección en este joven. Era tu salvador. Él era mi salvador. Y durante ese tiempo ya eras cristiana, ya conocías al Señor. Sí, yo nací en un hogar cristiano. Servías en la iglesia y cantabas. Estaba en la iglesia. Servía desde a los nueve años. Fue la primera vez que agarré un micrófono en un servicio de niños. Y seguí desarrollándome en la música dentro de la iglesia. Ese era como mi escape a todos los sentimientos que estaba aflorando a lo largo de mi juventud y de mi niñez. Y la música, la música, la música, la música, la música. Pero realmente no tenía una relación con el Señor. Me había acostumbrado a que mi vida giraba en torno a la iglesia, pero no necesariamente una relación con el Señor. Yo no... Que mi mamá me obligaba a orar. Porque para mí era como hablar con el aire. Porque no conocía a Dios. No lo había realmente invitado a mi corazón de que Él fuera mi salvador y fuera mi amigo. Y ahora, sumado a esto, el abuso sexual de niña. Eso fue otro capítulo. Cuando paso la crisis, comienzo a vivir una doble vida. Siendo ya la líder de adoración principal de la iglesia, donde me crié. Una iglesia relativamente grande en el área noroeste de Puerto Rico. Soy la líder de alabanza a cargo de todo el grupo de adoración. Pero estoy en la universidad pasando mi mal de amores y mi rebelión. Y comienzo entonces a vivir doble vida. Y empiezo entonces durante el tiempo universitario lejos de mi casa a ser una persona y durante el fin de semana en la iglesia a ser otra persona completamente diferente. Y entonces a pecar, porque yo decía, bueno, si Dios... Si yo no le importo a Dios porque Él no evitó que mi papá muriera y a consecuencia de eso todo lo que vino después no lo evitó, pudiendo ser el Dios Todopoderoso y hacerlo, pues a mí tampoco me va a importar complacer a Dios con mi buen comportamiento. Y comencé a pecar a propósito. Porque tenía coraje contra Dios. Pero es una historia bastante larga que algún día la pondré en un libro. Súper. No, eso estaba viendo. Sí. Estaba viendo en Instagram. Yo sigo a Tessy DeBoer de Casa de Creación. Casa de Creación. Y decía hace siete semanas, ya no aguanto las ganas de que salga el libro de esta mujer. Y es un proyecto todavía, ¿verdad? Sí, todavía está en proceso. ¿Y algunas ideas que tengas para eso? Tenemos ideas. Quiero compartir mi historia. Por eso les digo que probablemente esperamos que el año que viene puedan leerla. y todo el proceso de cómo el Señor me rescató va a estar en ese libro. Pero al cabo del Señor rescatarme, me entrego realmente a la maravilla de la redención y la gracia de Dios. Esto fue en el 2003. En el 2003. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento? Porque yo creo que nuestras iglesias están llenas y creo que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado sin estar. Yo siempre digo que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que conocieras la redención? Que conocieras verdaderamente a Jesús como el Salvador, como mi suficiente para todo. Me costó a mí el tocar el fondo de mi vida. El Señor fue, en su misericordia, Él me cuidó y no pasaron cosas peores. Pero sí estaba metida en varios líos que yo me había metido. Y costó el yo, en mi insensatez, y en mi rebelión, y en mi mal comportamiento, llevarme a un punto del que no sabía cómo salir. Estaba metida en relaciones muy dañinas. Estaba bebiendo. Estaba comenzando a ser alcohólica porque ya estaba comenzando a depender de lo que sentía cuando el mundo se me escapaba porque estaba intoxicada. Estaba entregando mi cuerpo porque yo quería ser famosa y había gente dentro de la industria que no me estaban cobrando dinero, pero sí me estaban cobrando en carne y hueso. Y yo estaba muy dispuesta a entregarlo todo porque yo quería ser famosa porque, al fin de todo, yo quería el aplauso de la gente porque eso para mí representaba por fin alguien me acepta. Y todo esto, mientras el fin de semana diligentemente y apasionadamente seguías cantando en la iglesia. Exactamente. ¿Cuándo fue el momento, ese momento donde dijiste hasta aquí? Bueno, me habían invitado a cantar a un evento cristiano en Puerto Rico y me habían puesto a cargo de los coros en una sala muy prestigiosa llamada el Centro de Bellas Artes. Es una de las mayores salas del Caribe. Me invitaron ahí para un evento cristiano y pues yo iba a aparecer como la que estaba dirigiendo el coro. Y como yo quería ser famosa, no me importaba si era famosa secularmente o cristianamente. Lo que importaba era que la gente me viera, que me aplaudieran y que todo el mundo dijera ¡Wow, Cristín de Clario! Mi orgullo era tanto que no me importaba servir a Dios o servir al diablo con tal de que la gente me aplaudiera. Entonces, me invitan a este evento, llego al ensayo y cuando llegué al ensayo había un ambiente al que yo no había sido expuesta hacía mucho tiempo, desde que comencé mi doble vida. Porque recuerda esto, yo era la que estaba liderando adoración en los diferentes lugares en donde yo iba y había adoración. Estaba acostumbrada a que yo era la que tenía el control del ambiente o al menos eso pensaba yo. Y como yo veía que en medio de mi negación de pecado y en medio de mi autojusticia, Dios se movía. Porque cuando hay un don de Dios sobre nosotros, Dios se va a mover a pesar de nosotros y no porque nosotros estemos ahí. Y en mi caso, como yo estaba en la voluntad permitida de Dios y no en la voluntad perfecta de Dios, él tenía que trabajar con la gente que estaba en el público y él lo iba a hacer aunque yo estuviera sucia. Porque era por ellos, no por mí. Entonces, yo veía que Dios se movía y yo decía, pues yo estoy bien. Porque no pasa nada. Hay gente que se está salvando. Hay gente que está llorando cuando yo estoy adorando. Hay gente que está Dios haciendo algo con ellos. Pues todo debe andar bien. Pero cuando llego a este ambiente de este ensayo, me encontré con un ambiente de adoración en espíritu y en verdad. sin hipocresía, sin tapones, sin mantos que pudieran cubrir la misma gloria del Señor. Y todos estaban adorando al Señor genuinamente, excepto yo. Y cuando llegué, obviamente, el espíritu habita en la alabanza de su pueblo y ahí Dios estaba. Y comienzo yo a sentir literalmente mi cuerpo porque yo empecé a temblar de miedo. Porque la oscuridad que había dentro de mí se estaba comenzando a ser confrontada con la luz de Dios que se estaba manifestando en ese salón de ensayo. Que no era en una iglesia. Era en un salón de ensayo secular. Y comencé a temblar, me acerqué a donde, al director, al cantante que estaba organizándolo todo y le dije, wow, esto está muy bonito. Pero yo creo que tengo una situación que es de vida de muerte. Me gustaría que oraran por ella, pero yo creo que yo mejor me voy. Porque creo que la situación me priva de poder compartir de esto tan hermoso que está ocurriendo aquí. Y él me miró y me dijo, tranquila, porque cuando entraste por la puerta el Espíritu Santo me dijo por lo que estaba pasando. Pero aún así yo no lo acepté bien porque yo decía, si Dios le dijo lo que yo hice la semana pasada, frita, me botan de aquí a patada. Porque me estaba portando muy, muy mal. Y yo como no conocía el amor y la misericordia de Dios, yo siempre escuchaba de Dios, te está mirando, Dios castiga, juicio de Dios si estás en pecado, que no te haga... Entonces, cuando él me dijo eso me atemorice más, pero él me dijo, ¿sabes qué? Pero nada de eso viene al caso. Quédate con nosotros y adora con nosotros. Y eso fue clave para mí. Adora con nosotros y cuando hayamos terminado vamos a orar y Dios va a hacer algo. Y bueno, me quedé, comencé a sentir la presencia del Señor, estuve temblando todo el ensayo y cuando salimos del ensayo nos dirigimos hacia lo que hace todo en Cristiano después del servicio, a comer, porque eso es lo más que nosotros oramos mucho, adoramos mucho y comemos mucho. Entonces, antes de llegar al restaurante que nos dirigíamos todos, me senté en el carro, puse las manos sobre el guía y dije, Dios, te voy a decir una cosa. Si tú existes, si tú eres real, si yo te importo, si es verdad eso de que tú me amas, tienes hasta la medianoche para demostrarlo. Si no, llega a las 12 de la noche y yo voy a seguir viviendo mi vida como a mí me da la gana. Y si me pierdo, pues que me pierda, porque qué más da. Si tú no intervienes es porque no existes y para qué perder mi tiempo. Me lanzo al mundo y ya. Y alrededor de las 11 y pico de la noche había entrado una señora muy rara al restaurante. Ella estaba vestida muy diferente a lo que se usaba en ese momento. No estaba vestida de acuerdo a los estándares religiosos del pentecostalismo conservador puertorriqueño en donde yo me crié. Tenía pantalones, nosotros no usábamos pantalones. Tenía el cabello pintado, nosotros no nos teñíamos el cabello, los maquillajes, uñas pintadas. Todas esas cosas para nosotros eran, no, 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 eso no es de cristiana. Y ella entró y cuando ella entró por la puerta yo la juzgué. Yo dije, esa mujer, aquí estoy lleno de cristianos y esa mujer está irrumpiendo en el espíritu. La coñonía, la chequina de Dios que está en ese lugar. Bueno, y yo, mi mente la arrastró por el piso a la pobre mujer. Sin embargo, como eso de las once y tanto, a esa mujer fue la que Dios utilizó para traer palabras de vida a mí. Y era una profeta del Señor. Y ella me dijo, el Señor a través de ella me dijo una cantidad de cosas que yo no había compartido con nadie, lugares a donde yo había frecuentado que yo no había compartido con nadie, comportamientos que yo tenía que no había compartido con nadie. Sin embargo, aunque fui confrontada proféticamente a través de esa mujer por el Señor, no me sentí señalada. Al contrario, me sentí por primera vez que tenía un papá que se importaba por mí. Como que tu papá te agarre después que te haya dicho mil veces no te tires por ese barranco porque te vas a romper dos o tres huesos. No, no, no lo hagas porque te vas a rayar. Y lo haces, ¿qué vas a hacer? Papá va a ir, te vas a recoger, te vas a sentar sobre su falda, te vas a limpiar, te vas a decir mira lo que te hiciste, te dije que no lo hicieras, pero entonces como ya lo hiciste, ya qué más da, vamos a limpiarte, vamos a levantarte, vamos a sanarte, vamos a ponerte de vuelta en donde estabas y vamos a tener más precaución la próxima ocasión. Así me sentí. Me sentí como ese amor que decía Jeremías, me sedujiste con tu amor y fui seducido. Yo me dejé seducir. Y fue un momento que marcó el antes y después en mi vida. Fue el momento en donde ese día en agosto del 2003 donde realmente me entregué al Señor. En donde ya nada más importaba porque ya me había dado cuenta que yo por mis propias fuerzas y por mi propio orgullo había echado todo a perder. pero Dios me dio otra oportunidad. Me entregó una nueva vida. Me entregó la esperanza otra vez de que sí Él me amaba, de que sí tenía oportunidad de estar con Él. Si seguía viviendo cerca de Él iba a llegar al reino de los cielos. Ya no era algo que estaba tan lejos sino que el corazón de Dios estaba cercano. Con la ley realmente nadie puede. Todos somos pecadores dice la Escritura y el requisito para venir a Él es ser pecador. Pero una vez llegamos la gente cree que vivimos por nuestras fuerzas, por nuestras obras y siempre es por su gracia. Su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y Dios es fuerte cuando nosotros somos débiles pero Él se hace aún más fuerte cuando nosotros reconocemos que somos débiles. Eso es lo que a veces en lo que a veces fallamos. Tendemos a decir yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte. Pero entonces lo que estás haciendo es tratando de tú chiquitito con tu sombra chiquitita cubrir a un Dios que es muy grandototote. Pero no se puede así. Anoche yo estaba emocionado por la entrevista porque yo sabía cómo sos, o sea, cuál es tu corazón y la transparencia que reflejas porque hay muchos cristianos que lamentablemente por el juicio de la iglesia no se atreven a hablar. Por eso me encantó esa persona que te dijo no te vas, te quedas aquí. Yo sé todo lo que has hecho porque eso es restauración. Eso es la gracia de Dios, la misericordia, o sea, la justicia. Somos justos por su obra, no por mí. Claro. Y la religión lo que te dice es estás en pecado, aléjate y te cortan todas las oportunidades. Permiso. De que pueda estar cerca del altar. Entiendo yo que la gloria de Dios jamás puede ser contaminada por nuestro pecado. Pero nuestro pecado sí puede ser afectado por la gloria de Dios. Si quitamos ese acceso que tenemos del altar de Dios, de la gloria de Dios, de poder estar en su presencia en un lugar seguro restaurándonos en el amor de Dios, cosas suceden pero si le decimos a alguien ya, aléjate de la iglesia, no vuelvas más hasta que te restaure. Lo estamos echando a la boca del lobo. Debería ser todo lo contrario. La religión nos dice sácalo, pero el amor de Dios y la relación nos dice entranlo más. Y el evangelio dice que si alguno ha sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restaúrenlo con temor. Lo con mansedumbre, calladitos la boca, se ven más bonitos. ¿Y por qué? Porque podemos ser tentados en lo mismo u otras cosas y caer. El que piense estar firme mire que no caiga. Eso es bíblico. Un día leí, los cristianos no mentimos cuando hablamos, mentimos cuando cantamos. Y me encanta eso que dijiste, mi doble vida. Claro. ¿Qué puede hacer alguien ahora mismo que esté viviendo una doble vida para decir un hasta aquí? Yo creo, y esto lo aprendí en estos días, nosotros a veces pensamos que nuestro don y lo que nosotros hacemos es lo que nosotros somos. Y a veces nos arraigamos tanto de lo que nosotros hacemos y tenemos temor de fallar y de parecer un fracaso delante de los demás porque vivimos agarrados de lo que hacemos. Por ejemplo, yo soy cantante, eso es lo que hago primariamente como profesional y como ministro. si yo estuviera pendiente de lo que yo hago más de quien yo soy en el Señor, yo tendría mucho miedo de hablar de lo que yo pasé porque yo no quisiera que la gente dejara de gustar de lo que yo hago porque para mí significaría que dejan de gustar de quien yo soy. Sin embargo, nosotros entendemos quienes somos cuando estamos dispuestos a que eso que hacemos si el Señor nos pidiera no lo vuelvas a hacer más por estar en mi presencia estuviéramos dispuestos a hacerlo. ¿Quién eres se evidencia en la persona que queda si te quitan lo que haces? En cambio, a veces estamos en ministerio y creemos que lo que hacemos es lo que somos y cuando alguien atenta en contra de eso, pues entonces nosotros empezamos a temblar y empezamos con los sudores fríos y no queremos que nos quiten posiciones, no queremos que nos quiten oportunidades, no queremos que nos cierren puertas, pero en ocasiones es necesario que podamos bajar un poquito de nuestro pedestal de nuestra ejecución y lo que nosotros hacemos en lo que nos desempeñamos para a veces poder ser sanados. Cuando yo llegué al Señor que me entregué realmente entré rápido a grabar discos, entré rápido a ministerios, pero hubo un periodo de tiempo que yo me di cuenta que eso no fue sabio, que yo debía haberme tomado un tiempo para estar a solas en la presencia del Señor y no fue hasta el momento que yo entregué eso y dije, Señor, si no tengo que cantar una nota más por permanecer en tu presencia y estar a salvo en tus brazos, yo estoy dispuesta a hacerlo y fue justamente en ese momento que las cosas comenzaron a suceder mejor y que las puertas comenzaron a abrirse y que la gente comenzaron a decir, wow, Cristina, acabas de dar un boom, es como que Cristina de Clario, Cristina de Clario, todo este éxito, ¿a qué se debe? Se debe a que me rendí a lo que yo hacía por convertirme en quien soy en la presencia del Señor, por desarrollar mi carácter más que mi talento, porque el don está, el carácter es lo difícil que hay que desarrollar. No, no, ese libro va a estar buenísimo. Ya no puedo esperar. Me emociona, yo creo que hay muy pocos autores que realmente hablen con esta transparencia y nos va a edificar a nosotros, a mis hijos, a toda la gente que nos está viendo. Cristina, gracias por ser tan transparente, gracias por compartir tu historia, gracias por edificarnos. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Espero haya disfrutado de esta entrevista. Quiero invitarle a que visite mi blog y que se suscriba al mismo en lacatapulta.net. Escribo sobre el hoy en base a la Biblia y me encantaría poder edificar su vida. Asimismo, descargue el primer libro que he escrito sobre cómo conseguir un novio o una novia espectacular. Lo puede encontrar gratis en emparejarse.com Que Dios le bendiga.